¿Qué tal estáis? Pues aquí estamos de nuevo en otra de las entrevistas especiales mensuales que realizamos desde nuestro canal de XTV España, desde YouTube. Hoy tenemos a un invitado muy especial que teníamos muchas ganas de entrevistarle. Es Javier Arizmendi. ¿Qué tal estás, Javier? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues como sabéis, él es exfutbolista profesional. Ha jugado en muchos equipos de la primera división, como Atlético Madrid, Mallorca, Deportivo, Getafe, entre otros. Y ahora, de un paso al retirarse, es gestor patrimonial. Nosotros, Javier, queríamos empezar un poco por esa transición de futbolista profesional a gestor patrimonial. No sé si era algo de tus pasiones cuando eras más joven. ¿Cómo te empiezas a preparar para dar ese paso de una carrera a otra? Pues bueno, por dos motivos principalmente. El primero, y yo creo que es fundamental, cumplir una necesidad personal. Al fin y al cabo, durante un deportista, un futbolista en este caso, durante su carrera, pues bueno, va generando unos ingresos importantes, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues siempre me preocupé o siempre intenté entender cómo asignar ese ahorro que iba generando a la inversión, porque también sabía, también era consciente de que ese flujo de ingresos iba a pararse en seco en un plazo de tiempo determinado, ¿no? Que suele ser más corto, siempre es más corto que en otras profesiones. Entonces, como te digo, la primera razón por esa necesidad personal de, oye, ¿qué hago yo para invertir? ¿Qué hago yo para sacar rentabilidad a mi dinero? ¿Y qué hago yo para procurarme una retirada con más certidumbres en el plano financiero? Y por otro lado, y también importante, pues el ver que, bueno, cada año o cada cierto tiempo, pues veías a lo mejor algún compañero, al que un amigo, al que un conocido, pues con otras palabras, pero le había dicho, tengo una muy buena idea, tú tienes el dinero, vamos a embarcarnos en el desarrollo de esa idea. Y eso no siempre salía bien. Entonces, bueno, pues también percibí que el desarrollar un servicio en el que conocieras las particularidades de esta profesión, en el que conocieras que ese flujo de ingresos es limitado, aunque sea alto, bueno, pues prestar un servicio de asesoramiento, pues de calidad, independiente, y conociendo esas particularidades, creía que podía, bueno, podía ser interesante. Y ahí me enfoqué un poco a esto de las finanzas. Bueno, tu historia, seguro que te lo han dicho muchas veces, pero tu historia se asemeja mucho a una serie que hicieron hace un par de años, que se estrenó en HBO, la de Bowlers, que es de Dwayne Johnson, es un jugador de fútbol americano, ¿no? Que cuando se retira también se hace asesor patrimonial y muchas de las cosas que comentabas ahora salen precisamente en esta serie, que la verdad que recomiendo, está muy entretenida. Otra de las cosas que te quería comentar, porque claro, al final tu vida es el fútbol, ¿no? Desde pequeño, entrenos, luego te dedicas profesionalmente, es un estilo de vida muy diferente, ¿no? Al final os dedicáis a entrenar, al descanso, a la concentración, a jugar partidos. ¿Cómo es también esa transición de llevar esa vida durante tanto tiempo a de repente coger y decir, oye, pues me pongo un traje, voy a la oficina, estoy ocho horas mirando la pantalla, reunión con clientes? Sí, bueno, la verdad es que, como bien dices, al final dedicas casi media vida al deporte, que tiene mucha exigencia física y emocional también, porque, bueno, pues al fin y al cabo tienes que estar preparado para capear infinidad de situaciones. Y, bueno, pues sí que es verdad que cuesta un poco, ¿no? Esa transición, ¿no? Lo que tú dices, el respetar un horario, el no tener, a lo mejor, tanto tiempo libre por las tardes como tenías cuando jugabas. Y introducirte en un entorno bien diferente al que es un vestuario tradicional, ¿no? Con gente, pues, más joven que tú, más mayor que tú, con circunstancias a lo mejor personales muy diversas. Cuando en un vestuario de fútbol, pues al fin y al cabo somos todos chavales, que estamos más o menos en un rango de edad similar y con unas inquietudes similares. Pero me adapté bien, he de decirte que me adapté bien, me acogieron muy bien también en Tresis, en el lugar donde estoy trabajando actualmente. Pero sí que es verdad que yo ya tenía en mente un poco el que necesitaba conocer bien la industria y el sector, pero sí que tenía en mente el volar, no volar solo, pero sí, oye, a lo mejor en un tiempo pasar una figura en el que yo pudiera gestionarme mejor o más libremente de mi tiempo. Y, bueno, pues esa figura es la de agente financiero, que es mi situación actual, en la que, bueno, pues sí que tengo a lo mejor esa mayor libertad que la que tenía cuando era empleado y sí que tenía que cenirme a un horario, está claro. Claro. Y volviendo al principio, en tu caso, ¿no? Personalmente, ¿cuándo es ese momento en el que dices, oye, que puedo vivir del fútbol, no? Porque no sé si es como un sueño que siempre se tiene desde pequeño o muchas veces, oye, yo también he jugado, ¿no? En categorías inferiores, vas subiendo de categoría, a lo mejor dices, oye, pues parece que destaco, parece que tengo oportunidad, parece que de verdad puedo llegar. ¿Cuándo se produce un poco ese cambio de chip, ese momento? Pues yo creo que mi carrera es algo atípica porque ese momento sucedió muy tarde. Es decir, yo jugaba al fútbol un poco por divertirme, pero sin ninguna pretensión más allá que esa, la de jugar, divertirme. Y, bueno, pues jugaba en un club de barrio de Madrid y llegó un día en el que me dijeron que tenía que ir a hacer una prueba con el Atlético de Madrid. Quería ir a probar con el Atlético de Madrid. Desde esa prueba pasó un año y medio y debuté en Primera División. Con lo cual, claro, mi historia no es la del típico chico joven que entra en una cantera muy joven, que va subiendo peldaños, que va pasando cribas, que va dejando muchos compañeros atrás, que desgraciadamente no llegan porque llegamos muy pocos a la élite. Y fue, como te digo, una situación un poco especial. O sea que prácticamente tu primer contrato fue de profesional. No tuvisteis tanto contrato, a lo mejor de categorías inferiores. No, yo no lo tuve. O sea, yo firmé un contrato con el Fidel Atlético de Madrid y ya inmediatamente después ya fue el primer contrato con el primer equipo. Entonces, el chip se produjo, pues, bueno, se produjo. Cogí ese tren, ¿no? Ese tren que me presentó, pues yo lo cogí. Y yo creo que uno de los éxitos, sino de lo que me permite estar aquí hablando contigo, pues es el no haber descuidado también otras facetas, el no haberme focalizado solo en fútbol, 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 sino haber cultivado, pues, el estudio o, bueno, pues, otro tipo de situaciones que no me permitieron no focalizarme solo en fútbol y, bueno, pues, tener quizá alguna otra alternativa cuando terminase mi carrera. Claro, porque muchas veces es lo que dices, ¿no? Se habla siempre de los casos de éxito, pero es muy difícil llegar. Al final, tú estás ahí, los juveniles del Atlético de Madrid, que prácticamente entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid tienen a los mejores jóvenes, ¿no? De toda la comunidad. Al final, que tú recuerdes, a grosso modo, cuántos de verdad llegan, ¿no? A vivir, porque a los 18 años y los juveniles ya estás a las puertas de convertirte en profesional, ¿no? ¿Cuántos dirías que, a lo mejor, de tu equipo, que recuerdes, digas, han podido vivir del fútbol? Bueno, pues, de llegar a la élite de aquel grupo de, a lo mejor, que seríamos veintitantos, veinticinco, veinticuatro jugadores, pues, llegamos a la élite de tres. Y yo creo que ya es un número bastante elevado, ¿no? Y luego, bueno, pues, lo que tú dices, oye, hacer carrera o salir de una cantera como el Madrid o el Atlético, una cantera potente, pues, te permite en muchas ocasiones, pues, a lo mejor, no llegar a la élite, pero sí vivir durante unos años del fútbol, a lo mejor, en unas categorías en segunda B o, bueno. Pero es verdad que siempre nos acordamos de esos casos de éxito, pero, bueno, pues, mucha gente queda atrás, ¿no? Queda atrás y si no te has preocupado en muchos casos o tus expectativas no se han cumplido y se llega a esa decepción, creo que ahí hay un, bueno, pues, es una cosa en el que el sector creo que debería un poco mejorar, ¿no? En, oye, en formar no solo futbolistas, sino también personas. No formar productos que te den un rendimiento como si fuéramos electrodomésticos, ¿no? Si no, oye, voy a formar a una persona y voy a intentar que llegue a la élite o no, pues, bueno, tenga recursos luego a lo largo de su vida para poder, bueno, llevar una vida equilibrada y disfrutar de ella, sea en el deporte o no. Sí, la verdad que es muy complicado porque, bueno, la vida de un futbolista llega a un momento que parece que es un todo o nada, ¿no? Llegas a esa edad de 17, 20 años y es, o llego a la élite o me quedo a mitad de camino y es como una diferencia entre unos ingresos estratosféricos o unos ingresos muy limitados. Y de eso te quería hablar ahora, siempre he tenido la duda, porque, bueno, es verdad que el fútbol tiene esa capacidad, ¿no? Para generar muchísimo dinero y ahí, pues, obviamente os beneficiais los futbolistas con salarios muy altos y es verdad que a lo mejor en primera, ¿no? En los principales equipos es común ver, bueno, pues, a gente muy joven de 21, 23, 25, años, pues, que a lo mejor ya tengan ahorrado, no lo sé, 500.000, un millón o cinco millones de euros. ¿Los clubes os ponen algún tipo de servicio, de asesoramiento o alguna persona de confianza para que os ayude a gestionar vuestro patrimonio o algo así? Pues no, yo eso no lo he visto nunca y, bueno, pues, podría ser otra de las asignaturas pendientes, ¿no? Pero, en general, el sector se quiere mojar poco en esta problemática, ¿no? Siempre recomendar a alguien, dar recomendaciones de inversión, pues, yo entiendo que sea un tema delicado, ¿no? Y yo creo que esto habría que enfocarlo más no a la recomendación de inversiones en concreto o de personas que me asesoren a invertir, sino en planificación, es decir, en planificación financiera. Oye, establece una estrategia que te permita asignar el patrimonio del que ya dispones y el que vas a generar a la consecución de objetivos que tú definas, ¿no? ¿Por qué inviertes? ¿Por qué necesitas invertir? Oye, para tener certidumbres en la retirada cuando ya no puedas jugar o porque quiero comprarme una vivienda o porque tengo dos hijos y quiero que tengan una buena educación en el futuro o porque veo a mis padres que se están haciendo mayores y quiero que cuando sean dependientes tengan a alguien que les cuide. Esa planificación, olvidándonos ya de invierte con este o invierte en este otro, esa planificación creo que sería, vamos, que es muy interesante para todos en general y para este colectivo en particular. Ese es un poco el enfoque que le estoy dando yo a mi carrera de las finanzas, ¿no? Oye, más allá de que inviertas conmigo o inviertas en otro lado o que inviertas en inmobiliario o que inviertas en mercados financieros, que sepas que tener un plan, tener una disciplina, no dejarte llevar por la euforia o por el miedo según vayan los mercados y siendo consistente en tus inversiones periódicas, vas a tener éxito en un futuro. Entonces creo que deberían orientar las cosas más hacia esa consultoría, ese servicio de consultoría, más que a dónde invertir o a con quién invertir. Claro, porque de hecho vosotros en Tresis tenéis un acuerdo con la AFE, poco que ofrecéis esos servicios de asesoramiento a los deportistas. Y lo que te quería preguntar, ¿crees que ahora los futbolistas, después de los casos que ha habido en el pasado, de gente que a lo mejor ha llegado muy comprometida al final de sus carreras, tienen ese mayor conciencia a la hora de ahorrar y de gestionar y de prepararse para el futuro? Yo creo que sí, yo creo que se va tomando cada vez más conciencia. Es verdad que desgraciadamente suenan habitualmente el caso de una persona o un exjugador que a lo mejor por una mala gestión o por malas decisiones ve más comprometido su futuro, como tú bien has dicho. Y yo creo que se va teniendo, se va adquiriendo más conciencia, cada vez la gente se prepara más. Y bueno, pues también la vida, no solo al jugador de fútbol, sino a todos en general, los tiempos que corren nos exigen especialización. Entonces lo que yo propongo, por lo que yo abogo siempre es por, busca a los mejores especialistas para cada una de las ramas concretas que puedan reportarte o que puedan tener impacto en tus ingresos y en tu vida. Oye, pues busca a los mejores fiscalistas, busca a los mejores médicos y a los mejores asesores financieros, asesores financieros independientes que sepan un poco el guiarte, el formarte también, de hacerte esa guía o esa estrategia para que puedas, bueno, pues tener más visibilidad sobre tu futuro en el plano económico. Y bueno, pues sí que es verdad que gracias al acuerdo que has dicho tú con Afe, pues creo que estamos creando esa concienciación de la importancia que tiene esto y la importancia de no cometer un desliz, que muchas veces yo por lo que veo es ese desliz que cometes, en el que comprometes una parte de tu capital importante y en el que te metes un negocio que no conoces y bueno, pues esa pérdida permanente de capital en muchos casos se produce, es irreparable y luego tiene mucha incidencia en el devenir de tu futuro financiero. Desde luego que sí, al final nosotros también trabajamos desde XCB para concienciar de que muchas veces no hace falta tener todo tu dinero en una entidad financiera, ahora mismo hay muchísimas, también hay mucha información, puedes diversificarlo en muchas entidades, quizás para un tipo de inversión te viene bien una, pero para otro, otra. Luego también otra conciencia que yo creo que es algo más arraigado aquí en España que todavía parece que nos cuesta hablar de dinero, abrirnos para recibir, un poco ese asesoramiento patrimonial o ese asesoramiento financiero que a veces también parece que es solo para ricos y todo lo contrario, es para todo tipo de perfiles, para todo tipo de personas y en ese sentido, hablando de perfiles, no sé si los futbolistas por la edad, el nivel de ingreso que tienen, ¿suelen tener un perfil similar o al final es muy difícil generalizar? A mí no me gusta generalizar, porque bueno, sí que se ven patrones comunes, pero luego cada caso es totalmente distinto. Al final, si tenemos que hablar de patrones comunes en este perfil, bueno, pues sí que es verdad que yo creo que siempre se es consciente de la suerte que tiene uno de llegar a la élite y amasar grandes cantidades de dinero cuando ve a chicos de su promoción, amigos suyos del colegio o tal, pues que no disponen de esa suerte y no disponen de esa capacidad. Entonces, yo creo que todos somos conscientes de la suerte que tenemos, de la suerte, bueno, la suerte buscada, pero la suerte de poder tener esos ingresos y eso quizá nos hace un poco conservadores o más cautelosos. Y yo creo que, bueno, pues esa cautela con respecto al riesgo es buena, pero también creo que la planificación de la que te hablaba antes nos hace ver o les hace ver que disponen de dos cosas muy importantes que cualquier inversor querría tener, que son primero juventud y segunda dinero. Es decir, generan una gran cantidad de dinero y la generan siendo muy jóvenes. Entonces es tan fácil como poner ese dinero a trabajar. Y se puede asumir volatilidad, que es una cosa que yo siempre intento concienciar de esto, de la diferencia entre riesgo y volatilidad. Riesgo, entendido como una pérdida de capital, no deberías tener, pero la volatilidad puede ser amiga en ciertos momentos. Y vas a sufrir volatilidad y si eres capaz de sufrir esa volatilidad, pues tendrás más premio al final. Entonces, bueno, es una manera, creo que la planificación es una buena herramienta para hacer ver que la inversión en renta variable, dándole un plazo de tiempo prudencial, puede ser muy interesante y debe ser muy interesante y debe estar en las carteras, sin ninguna duda. Y por ejemplo, hablando de la planificación financiera, cogiendo a lo mejor de ejemplo un futbolista con una carrera a lo mejor de 10 años, jugando en la máxima categoría, ¿tú crees que con unos gastos moderados y una buena planificación financiera hecha desde el principio podría incluso retirarse? Vamos, una vez que se retirara, no volver a trabajar. Yo pienso que sí, o sea, yo no tengo ninguna duda, es decir, capitalizando primero, metiendo tu gasto antes de, metiendo el ahorro antes del gasto, es decir, si nos olvidamos de la ecuación de toda la vida, ingresos menos gastos igual ahorro, y metemos el ahorro, metemos el ingreso menos ahorro igual a gasto, si nosotros incorporamos el ahorro ahí, el ahorro entendido como inversión, es decir, el ahorro para destinarlo a la inversión, si mantenemos eso durante 10, 12 años que pueda durar una carrera, o 15 incluso, y lo capitalizamos a una rentabilidad medianualizada que pueda ser sin tirar grandes, vamos, sin ser un loco, ¿no?, o sin sufrir una volatilidad enorme, pues evidentemente el patrimonio se potencia mucho en el largo plazo. Y tendremos años malos, vendrán, ojalá no, pero caídas similares a la que hemos tenido en marzo del año pasado, vendrán momentos malos, pero si en esos momentos somos fríos, no nos dejamos llevar por el miedo, ni por la euforia, en momentos a lo mejor como el que estamos viviendo ahora, pues se tiene mucho ganado, se tiene mucho ganado, y se va a disponer de un patrimonio importante cuando se termine la carrera. Entonces, insisto, también es importante lo primero que he dicho, no solo la inversión recurrente, sino el control del gasto, porque muchas veces en estas situaciones, como ganas tanto, pues no te preocupas de lo que gastas, o no tienes en la cabeza lo que gastas de forma global. Tú sabes que pagas de alquiler tanto, o que pagas por el coche que te has comprado tanto, pero a lo mejor nunca te has puesto a sumar todo lo que es la cuantía total de esos gastos. Entonces, creo que es muy importante también ese control, el hacer ese gasto responsable para que luego sea controlable una vez te retires. Claro, y hablando de ese control del gasto, a veces salen como las típicas estadísticas, que salió hace unos años de un informe de exjugadores de la Premier League, también aparece mucho en deportes americanos tipo NBA, que dice algo así como que a los cinco años de retirarse, tres de cada cinco jugadores se han gastado todos tus ahorros. ¿A ti te cuadran esos números? Porque a veces parecen como demasiado exagerados, ¿no? Sí, puede ser que, puede ser, o sea, yo tampoco conozco esas ligas, a lo mejor pues no las conozco tan en profundidad, no conozco esas circunstancias, pero bueno, al final es que es difícil, es difícil tener en cuenta que al final, pues eres un chico joven, eres un chico reconocido, muchas veces estás fuera de tu núcleo familiar porque estás jugando fuera de tu ciudad y tampoco tienes a tus padres a lo mejor que te meten en vereda cuando veas que estás descarrilando, surgen muchos amigos, surgen muchos conocidos, entonces, bueno, pues claro, se dan un cóctel de circunstancias que hacen que sea difícil en ocasiones si no estás muy bien amueblado, el ser un poco manirroto, ¿no? El que tampoco veas por dónde sale el dinero, ¿no? Y sí que me parece importante, como te decía, ese control del gasto me parece esencial porque también te adecuas a una calidad de vida y adecuas a tus familiares a una calidad de vida que es difícil sostener luego una vez te retiras, ¿no? Porque esto tiene su fin, es que es evidente que ya llega un momento en el que físicamente no estás para competir y hay otros chicos más jóvenes que te adelantan por la derecha. Entonces, en ese momento, pues se va a cerrar el grifo y hay que estar preparado para ese momento y cuanto antes vayas concienciándote de la importancia que tiene todo esto, pues mucho mejor. Claro, y en ese sentido, no sé si recuerdas a lo mejor alguna anécdota, alguna historia o cuáles son un poco los errores más frecuentes, ¿no? Que ahora a lo mejor echando la vista atrás digas, guau, es que así era imposible mantener, ¿no? Preservar el capital. Hombre, pues no me gusta hablar de casos concretos, pero sí que es verdad que lo que ves es eso, el exponer mucho una inversión, exponer mucho capital a una inversión en la que no se conoce el negocio, ¿no? Porque no conoces, no tienes tiempo para también aprender de qué va el negocio, ¿no? De legas en personas que a lo mejor tampoco son expertas en la materia y, bueno, pues es un capital que al final se va porque no se sostiene y al final eso no va para adelante y al final se produce esa pérdida irreparable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí están los mayores errores en cuanto a que luego, bueno, pues si tú coges ese capital, lo inviertes de forma razonable intentando siempre preservarlo y haciéndolo crecer en largo plazo, pues la diferencia entre cero y lo que te puede haber reportado ese capital a lo largo del tiempo, pues es abismal y supone, pues claro, una ventaja luego a la hora de afrontar el futuro tremenda. Y en el caso a lo mejor más personal tuyo, con los conocimientos que tienes ahora, también echando un poco la vista atrás, no sé si hay algo en cuanto a tu planificación financiera que dijeras, oye, si hubiera podido cambiar esto, lo hubiera hecho, ¿no? Claro, sí, hombre, es así. Yo creo que todos, ¿no? Si hubiésemos sabido, yo pienso a veces, si hubiese sabido con 22 años lo que ahora sé o lo que ahora he aprendido, lo que me han enseñado, pues bueno, a lo mejor mi situación sería otra. Yo, bueno, en el plano personal, no cometí errores de bulto, creo, ¿no? No he cometido ese error que te he dicho de, bueno, de, oye, que pasara uno por allí y que me propusiera algo y yo hacerlo, porque fui cauteloso en ese sentido, pero sí errores de omisión, ¿no? Errores de, oye, pues me junté con mucho dinero en cuenta, sinceramente, tuve mucho dinero en cuenta corriente y eso, bueno, pues no debió ser así en su día, ¿no? Y luego, pues bueno, pues yo recuerdo una cosa en particular, pues yo un día pasé por un oficiente y yo tenía 22 años o así, o 21 años, y tenía cuenta en BBVA, porque el club en el que yo jugaba en ese momento, pues trabajaba con ese banco y me dijeron que me abriese cuenta allí. Y yo leí, había leído, pues en un periódico, en el titular de un periódico y tal, pues que BBVA estaba en un gran momento, la acción de BBVA estaba en un gran momento y tal. Y entonces, en una de las gestiones que tuve que ir a hacer a la oficina, pues se lo comenté a la persona que me atendió. Oye, he leído que BBVA es un buen momento, igual se podían comprar acciones de BBVA. Y claro, pues ¿qué te va a decir la chica que te atiende en el banco, ¿no? Pues que claro que, por supuesto, que era el mejor momento para comprar BBVA. Pues compré BBVA a 15 euros por acción. Yo creo que fue la semana que más alto estuvo. Y luego echando vista atrás y tal, porque claro, ya perdí un poco la noción de a cuánto había comprado las acciones, ¿no? Pero luego ya revisando y tal, y metiendo en el Excel donde yo sigo un poco las inversiones y tal, buscando el precio de compra, efectivamente fue sobre 15 euros. Y yo creo que fue la semana que más alto estuvo BBVA en su historia. Con lo cual, bueno, pues oye, tampoco fue una cantidad grande de dinero, pero bueno, son los típicos errores de juventud que haces sin mucha conciencia y que, bueno, pues oye, también te hacen aprender, ¿no? Y te hacen luego pues no cometer los mismos errores ni tú ni a la gente a la que asesores. Oye, y tuviste una pequeña experiencia también futbolística en Suiza. No sé si viste a lo mejor algún tipo de diferencias en cuanto a la gestión de capital o de los futbolistas o de la sociedad con España o tampoco viste a lo mejor tantas diferencias en ese tiempo. Pues no me dio tiempo porque fue un periodo muy corto de tiempo. Fueron seis meses. Desgraciadamente pudo ser más, pero bueno, circunstancias se dieron así y solo fueron seis meses. Y sinceramente no me dio tiempo a percibir mucho. Lo que percibí fue, bueno, pues la severidad del suizo, ¿no? Allí, pues bueno, por un problema que tuvo el presidente de nuestro club, bueno, por un problema no, pues por hacer mal las cosas al club directamente se le bajó a la última categoría del fútbol suizo en media temporada, ¿no? Allí se hacen las cosas con criterio y con rigor, ¿no? Cosa que a lo mejor aquí no sucede en ningún ámbito, ¿no? Si eso lo aplicas, eso no sé si sería aplicable al pleno financiero, pero bueno, esto fue un tema de unos avales que no eran falsos y bueno, pues allí ya te digo, se emplearon con esa severidad, con ese rigor y quizá eso sea una de las cosas que más me llamó la atención a mí, ¿no? A lo mejor en un país mediterráneo pues hubiésemos optado por una vía menos drástica, ¿no? Allí no se andaron con chiquitas y tomaron esa decisión que dejó a muchos jugadores sin equipo, claro, y que fue un trastorno también para muchos. Y ya para ir terminando quería que me comentaras, ¿no? La diferencia de estrés, de presión de una carrera a otra, porque en el mundo del fútbol entiendo que es siempre el cortoplacismo del resultado de la próxima jornada, luego además estáis expuestos a que si estáis una temporada luchando por títulos o luchando por la permanencia o que se te va a vencer el contrato y estás en una renovación, ¿qué es un poco peor ese estrés o el estrés también del gestor patrimonial, de que tienes tu cartera de clientes, de que de repente te llega una pandemia, los mercados caen a plomo un 20%, te están llamando los clientes diciendo, oye, ¿qué hago con mi dinero? Esto va a seguir cayendo. No sé un poco qué es más fácil de gestionar. Pues sí, es muy buena pregunta, la verdad. Como tú dices, el fútbol es una montaña rusa. Yo lo comparo siempre con un fondo de renta variable emergente o una acción de una de estas chinas ahora que están sufriendo por la regulación. Te cambia la película en cuestión de segundos y tienes que estar con los cinco sentidos puestos en el siguiente entrenamiento, el siguiente partido. Es un cortoplacismo tremendo, una orientación a resultados brutal y bueno, pues hay poco tiempo para más, para pensar en más cosas. Y como tú dices, pues bueno, se producen situaciones estresantes en el campo y fuera del campo. Y luego está el tema de la gestión de patrimonio, de mi nueva labor. Y aquí, sinceramente, yo me lo tomo como un camino más a largo plazo. Es decir, y lo que intento, o también a lo mejor es que tengo la ventaja de tener clientes, que algunos de mis clientes también son jóvenes y que pueden aplicar también esa visión más largo plazista y dejarse influir menos por esa volatilidad que pueda surgir en los mercados puntualmente. Pero sí que es verdad, primero, que del fútbol se rescatan valores muy importantes para luego aplicar en esta profesión y que formando al cliente un poco, lo que te decía antes, oye, formando, sabiendo por qué invierto, saber que las cosas que pueden suceder, pues bueno, te llevas lo que para mí es el mayor, la mayor satisfacción más allá de dar rentabilidades buenísimas a los clientes, que es que lleguen momentos de pánico y el cliente mantenga la calma como la estás manteniendo tú. Es decir, que te diga entiendo que esto puede pasar, entiendo que esto es un factor exógeno ante el que nada puedo hacer, que lo peor sería salir ahora de mis inversiones, porque no me voy a llevar la subida, que se va a producir, porque los mercados o los mercados financieros en el largo plazo siempre se han muestrado alcistas. Entonces yo creo que la formación o el explicar las cosas de forma más didáctica, el saber el por qué invierto y qué me puedo encontrar en el camino es clave para tú también poder tener esa tranquilidad de que el cliente va a entender el por qué se puedan producir esas fluctuaciones. Entonces, bueno, quizá sea menos montaña rusa o yo lo veo más así, quizá sea un fondo mixto. Ahora te ponía el fondo de renta variable emergente, pues ahora soy un mixto, como un mixto moderado, un mixto flexible, ¿no? Algo así. Qué bueno que sí que tienes momentos en los que lo pasas mal porque marzo, abril del 20 o el último trimestre del 18 fueron momentos difíciles, ¿no? Pero bueno, se va capeando, se va capeando el temporal sin tener esa espada de Damocles que muchas veces tenías en el fútbol. Oye, Javier, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, por contarnos nuestra historia. Nos quedamos, como bien has dicho, con la importancia de la planificación financiera que es para todos los perfiles, que cuanto antes se empiece mejor y que, oye, que muchas veces no hay que esperar a tener un objetivo en concreto, sino que se pueden tener varios objetivos pequeños e ir poco a poco haciendo el camino. Así que muchas gracias por tu participación y esperamos verte en otra ocasión. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta pronto.